Si pecaverit in te, frater tus, vade corripe eum intertee dipsum solum. Si te audierit, lucratus es fratrem tuum. Si autem non audierit, adive tecum aduc unum vel duos, ud inore duorum testium vel trium, sted omne verbum. Quod si non luerit audire eos, dic ecclesiae. Si autem et ecclesiae non luerit audire, sid tibis igicut etnicus et publicanus. Amen, dico bovis, quecumque aliga veritis superterram erunt ligata in cielo, et quecumque solveritis superterram erunt soluta in cielo. Iterum, dico bovis, si duo ex bovis consenser in superterram de omni re quacumque petierint, fiet ilis a patre meo quincelis est. Ubi enim sum duo vel tres congregati nomine meo, ibi sum in medio eorum. Verbum Domini En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, ha salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad, y si no hace caso, ni siquiera a la comunidad, considéralo como un gentil o un publicano. Os aseguro que todo lo que ateis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desateis en la tierra quedará desatado en el cielo. Os aseguro además, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor Amén. 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 Amén.